RELOJ RELOJ No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más Nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor RELOJ Detén tu camino Porque Porque mi vida se apaga Ella Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo Yo sin su amor No soy nada Detén el tiempo En tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca Se vaya a venir Para que nunca Amanezca RELOJ Detén tu camino Porque mi vida Se apaga Ella 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 es la estrella Que alumbra mi ser Yo Yo sin su amor No soy nada Detén el tiempo En tus manos Hace esta noche Perpetua Para que nunca Se vaya a venir Para que nunca Amanezca Para que nunca Para que nunca Amanezca Para que nunca Nunca Amanezca No lento No lento No lento Gracias.